esta vagoneta y este cofre de momento se van a quedar ahí aunque tengo un uso para ellos inminente bueno, o sea, tengo un uso para ellos no inminente sino ya están, ya están haciéndolo su uso es estar aquí esa es su función, estar aquí para cuando suba y baje pueda yo aquí dejar y coger cosas que me puedan andar sobrando bueno, me he muerto un par de veces pero yo soy de nivel 8 mucho ya, yo sabía que si acababa por aquí iba a volver a encontrar las cavernas ¡ay! me he caído para abajo bueno, esto es un tonto de culo tengo que hacer velas urgentemente no veo más zombies cerca y tú estás entretenido haciendo velas entretenido no, ocupado con cosas más importantes aquí hay un esqueleto que me querrá saludar, me imagino debe de ser fan le ha pegado un flechazo al zombie que lo ha dejado nuevo ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? muere ven, ven, ven hola esqueleto te mato, te mato y te mato ¿esto es otro cofre o es el mismo cofre? ¿esto es otro cofre? ¿otro cofre con semillas de calabaza? ¡qué bueno! ¡eh, eh! ¡el enano, el enano! ¡ah, ah, ah, ah! ¿y qué ha pasado con mi espada? la he soltado sin querer se me ha roto en cuanto le he pegado la primera toña me he dejado algo de experiencia ahí abajo ya la tengo se me ha caído más experiencia más abajo todavía ya la tengo ¿qué? ¿qué? no te lleve nuestros tesoros, cabrito no son vuestros tesoros ah, no ¿y tú quién te crees que hizo las minas? ¿no las han hecho manolitos del pasado? que... yo pensaba que los manolitos habían desevolucionado pues no piénsate un poco toda esta historia, ¿eh? ¿de dónde sale? ¿por qué está todo lleno de zombies? ¿por qué está todo lleno? mira, nos dejé aquí la espada otra con los cojones ¿por qué está todo lleno de zombies? ¿de dónde han salido las construcciones? ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes son los manolitos? ¡ay! ¿te creías que me ibas a pillar por sorpresa? ¿te creías que me ibas a pillar por sorpresa? ¡zombie! hola zombies hola monstruitos variados y diversos hola creeper va a cargar todos los puentes se encuentra uno ahí unos puentes bonicos y tal y los creepers van a romperlos van a romperlos tú eres una araña normal o eres venenosa ya me he quedado sin velas otra vez mololo mololo ve hacia la luz tiene un esqueleto por detrás esto vais a salir en la esquinita esto vais a salir en la esquinita escondíos muchas gracias por esperar a que pusiera a que hiciera las velitas me ha venido muy bien ha sido muy amable por vuestra parte ¿te estás perdiendo? ni si ni no la verdad ni si ni no ¡ay! bécil de verdad que si piensas en contra de diamantes no te sería mejor seguir haciendo lo que hacías por los subterráneos por las profundidades que lo que está buscando son diamantes esto es más divertido es más interesante de hacer ¡oña! ya la hemos liado preparados para morir de nuevo muere, muere araña venenosa muere ¡ah! menos mal ahora espero no morirme yo no me he muerto eso es buena cosa siempre que no me muero yo lo considero una señal buena de que estoy vivo y tal y eso y de que de que no me he muerto y aquí no hay nada ¡poing! todas las debería estar recogiendo las vías ¿por qué? para luego cuando me quiera hacer el super camino de vías entre mis distintas casas a Bolsón Cerrado al templo a la meseta tengo que hacer una línea ferroviaria completa no llevo el libro tengo intención de hacer toda una gran línea ferroviaria pues entonces ya puedes coger hierro como si como si te fuera bien en ello morolo no lo coges pensando ¿para qué lo quiero? ¿para qué lo quiero? ya sabes ¿para qué lo quieres? para hacer las vías porque va a necesitar va a necesitar hierro en cantidades obscenas para lo que acabas de describir tiene razón no puedo dejar pasar ni una ni una beta de hierro me lo tengo que llevar todo para la superficie si es que eres capaz de volver a ella porque yo te veo más perdido ya perdido tú le llamas perdido yo lo llamo explorar yo lo llamo 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 yo 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 llamo ¡Suscríbete! Eso va a ser otro nido de arañas venenosas Me lo estoy viendo venir Suenan un montón de ellas Hay que salir de aquí Deprisita Hay que salir de aquí deprisita Esta es buena dirección ¿Por qué? Porque para acá ya no se oyen las arañas Sin embargo para acá no hay salida De vuelta Ahora volveremos a oír a las arañas Además de hierro Para cocinar ese hierro y convertirlo en bloques de hierro También va a necesitar cantidad de inocente de carbón Molo, yo lo dejo caer también Fuera el spawneador Fuera la araña, araña muere He podido con todas vosotras Arañas asquerosas Hay otra que spawneo de antes Pero aunque me haya envenenado Yo he sido más poderoso que haya destruido su nido Yo soy así de válido Si hierro es que está en agua Es complicado de picar Es incómodo de picar Así que ese se me va a escapar Hola, hola ¿Qué? Tu misión en este momento no es conseguir cantidad de escenas de hierro Para hacer una vía férrea entre Villamanolito y... 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 Un bolsón cerrado Es conseguir diamantes Tiene razón Tiene razón No te voy a decir que no Porque la tiene Estamos debajo de lava Y cerca hay más arañas En concreto ahí Yo me mantengo alejado de ellas Inteligentemente Pico las paredes Al lado del océano de lava Que puedo oír que me rodea Poco inteligentemente Y huyo como una rata Inteligentemente Así Como una rata Haciendo I, I, I Es que en realidad Ahora mismo tampoco estoy intentando coger hierro Lo que estoy haciendo es Explorar la mina En busca de cofres Un cofre que tenga muchos diamantes Y me ahorro de hacer mucho street mining Pero... Me voy a rendir en breve Has picado directamente para arriba Si es verdad Si es verdad Que lo he hecho Eso es un suicidio Eso es un suicidio Si no tienes agua al lado Bueno De momento La mina me está defraudando Está resultando un poco aburrida En cuanto a La cantidad de material Que estoy consiguiendo de ella Por aquí Por aquí que me he subido No se va a ningún lado Así que no vamos a volver a bajar Au Coño Coño que esperaba Estás tirado No se La arena parecía más blandita La tierra parecía más blandita Por aquí yo creo que estamos volviendo Volver es bueno Volver es bueno Oficialmente estoy dando vueltas Como un tonto Oficialmente estoy dando vueltas como un tonto Es un hecho científico Es un hecho científico Por ahí voy mal Ese muro de carbón No me suena de nada O sea que por aquí también voy mal Esta caverna oscura Tampoco me suena de nada Coño Tenéis chuchu que haces ahí Uy que he perdido estoy Que he perdido estoy Esto se hace así Fuera de las arañas Ya veo ya Fuera fuera del todo ¿Eh? Ahí Esto es un poco frustrante Esa araña va a ser venenosa también Claro Pero fijo además Hola Bueno Nos encontramos Hasta muy poco tiempo De que haga otra salida Todo para arriba Esto tiene toda pinta De que vaya a ser por aquí cerca ¿Eh? En fin Aquí sin ir más lejos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Sigo ahí? ¿O? Bueno Lo que tengo que hacer Es volver a organizar esto Dos Tres, cuatro Vale Sí Treinta de hierro Se dice pronto ¿Eh? Se dice pronto Treinta de hierro Chaval Treinta y dos De hecho Y ahí para arriba Esa grieta Esa grieta Esa grieta Esa grieta la la visitante No, la visitante De verdad Ostras, es verdad Me he encontrado A mí mismo ¿Eh? He encontrado la salida Toma Toma, claro Mira Allá para atrás Aquí está Aquí está lo del agua Aquí está la pasarela que hice Por el agua Está ahí arriba Ahí Por detrás Por detrás del... No No es No sé yo si va a ser ¿Eh? ¿No es? Anda, pues no es Ah, pues te has tirado con mucha alegría Te has tirado con mucha alegría Para que luego no sea Ostras, ya que profundidad estamos Eh... Me he tirado con mucha alegría Te has tirado con mucha alegría Esto ya te lo había dicho yo Efectivamente Eh... Vaya ¿Qué hago? Voy hacia la luz A esta altura del mundo Bueno, la luz... Seguramente sea lava Pero estas zanjas son muy buenas Para encontrar diamantes A 14 de profundidad No sé yo Estas zanjas son muy buenas Para encontrar diamantes Vamos a explorarlas Y iluminarlas un poco Mira, lava y telarañas ¿Qué prefieres? ¿Que te comas las arañas O morirás chicharrado perdido? Pues no sé Voy a mirar para el otro lado A ver ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuántas ganas tienes De que arda yo en la lava? Hoy ¿Eh? Hombre, no Ya verás Ya verás Que de estas salimos De estas salimos Chenchu De estas salimos De estas salimos Con vida y de todo Eh, eh, eh Ya verás Que de estas salimos Chenchu De estas salimos De estas salimos De estas salimos De estas salimos La repiten mucho Y yo solo veo Un agujero En la roca Que se mueve Para acá y para allá De hecho ¿Sabes lo que me inspira Ahora mismo? ¿Qué te inspiro? Me inspira Es una especie De cerilla Una especie De cerilla Que viaja Por las profundidades Del mundo Buscando Donde le apetece Más arder Un poco de bacon De mono Te he entendido Te he entendido Lo que me quiere decir Yo lo he entendido Yo lo he entendido No te decir que no Estás flipado Cogiendo hierro Estás flipado Cogiendo Es que mira Cuanto hay Pero tú no quieres hierro Tú quieres diamantes Diamantes Y te has perdido Ya te has perdido No, no sabes volver Para arriba Perderme Perderme No puedo Perder del todo Llevo una burbújula ¿Qué vas? A por el oro, ¿no? Hombre, es que llama La verdad Me está llamando Me está llamando El oro Me está llamando Para allá Para allá Arriba Arriba Ánimo Ánimo Moloro Tú puedes Te vas a morir Te vas a morir Por idiota Te vas a morir Por idiota Por imbécil Voy a arder yo En la lava Me voy a perder En la profundidad En el mundo Y me voy a desespondear Una muerte lenta y olorosa Una muerte lenta y olorosa Una muerte lenta y olorosa Bueno Espero que os esté gustando mucho La serie Si os está gustando la serie Decídmelo Pero ahora me voy a cortar A ver qué remedio Espero que os esté gustando mucho La serie Si os está gustando la serie Decídmelo por favor En los comentarios Dadle me gusta Suscribiros Poner vídeo en favoritos Compartirlo con los amigos Por favor Compartirlo con los amigos Seguramente sea de comer Me ayude Ponerlo en favorito Me ayuda mucho Y me gusta y todo lo demás Yo lo agradezco Mugoyón Muchas gracias por ver mi vídeo Y todas esas cosas Muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego